Sabes que ya llevo un rato mía Muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando, me hace lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero reír tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero reír tu cuello despacito Fíjalo es para que tu cura delito Ya se te divertó con un grito Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Al solo comerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quiero poder llamar tu atención Pasas de largo como si nada Yo aquí esperando que te des cuenta Estoy locamente desinamorada Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Trabajo de la sabana Porque está viejo y cansado Y por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que es el pasado Ven, 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 ven Porque mi vida yo la prefiero vivir así A mí me gusta Que me traten como dama Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no te quepa en la boca Los besos que quieras darme Y me vuelva loca 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 Moca Leo Loca 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 Oh, friend, just as long as you stand, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, stand by me, oh, stand Stand by me, stand by me ¿Cómo puede ser verdad? ¿Verdad, verdad? Last night I'm dead on San Pedro You's like, I never hold, I never saw Young boy will act and they say It don't seem like yesterday, they're no far away Tropical ice, island breeze, all I need to know and be This is where I long to be, la isla bonita And when the sun va a play, that's always so bad And through my heat, I stick my eyes to los Venice Palo Alto